To' las mujeres hoy me la voy a llevar, hoy me la voy a llevar, hoy yo quiero gastar To' las mujeres hoy me la voy a llevar, hoy me la voy a llevar, hoy yo quiero gastar Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar La música alta, despertó el vecino del frente, la piscina fría y la mujer es caliente Súbelo en Chima que yo estoy chillin', man Mi casa full de mujeres, soy el único, man Yo sé que tú, la están pasando night Si estás nerviosa, yo te prendo un like ¿Quieren pedir más bebidas pa' qué? Pa' que si hay Todas son comprometidas, pero hoy todas son mi wife To' las mujeres hoy me la voy a llevar, hoy me la voy a llevar, hoy yo quiero gastar Luto Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar No quiero que acabe la noche, si se acaba cierro con broche Todas las mujeres tienen hambre y yo me convierto en su monje Todos los días tengo un monje, porque a mí me gusta gozar Y a usted le gusta vacilar Yo sé que tú, la están pasando night Si estás nerviosa, yo te prendo un like ¿Quieren pedir más bebidas pa' qué? Pa' que si hay Todas son comprometidas, pero hoy todas son mi wife Todas las mujeres hoy me la voy a llevar, hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gastar, todas las mujeres hoy me la voy a llevar, hoy me la voy a llevar Hoy yo quiero gastar luto Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar Yo quiero que vayan mucho atrás y que se monten do' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar No te vayas a enamorar Vengan to' alante a preta La vamos a pasar bien, yo soy la felicidad, pero no te vayas a enamorar